¡Vamos allá conmigo! ¡Vamos a las chiquillas que la voy a amar! Yo soy papá, yo me perroqué, fui una chica y me la colé ¡Vamos allá conmigo! Yo soy papá, yo me perroqué, fui una chica y me la colé Yo soy papá, yo me elabóqué, fui una chica y me la colé Yo me enamoré, yo me partí, yo me enamoré Yo me enamoré, yo me partí, yo me enamoré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!